¿Qué pasó rancherito? Creo que andas agüitao, gato. Un poco. Andas todo. Desde la mañana te iba a preguntar, güey. Dije, ¿qué trae rancherito? ¿Qué trae, güey? ¿Qué te pasó, güey? ¿Te regañaron, güey? Ah, un poco me regañó mi mamá. ¿Viste un problema ahí? Sí, un poco. ¿Qué pasó, güey? Porque saber quién le enseñó el video que grabamos, los de las cariñosas, no sé. ¿Cuándo fuiste que casi te agarraba con ese? Sí, esa vez. Ajá, ¿qué? No, no sé quién le enseñó. ¿A quién? A mi mamá. ¿Lo me lo tomó, mamá? Sí, lo me enseñaron. No, güey. Sí, lo enseñaron y me dijo. Con razón no mandas dinero aquí. Con razón hasta... Con razón no mandas dinero aquí. No estoy haciendo nada. ¿Qué te digo? Todavía no pagas ni la deuda del coyote y ya no gaste y gaste las cariñosas. No has pagado la deuda del coyote todavía y ya andas allí en esas cosas, güey. Te dio un ca... ¿Te regañó feo? Sí. Sí, güey. Pero si quieres borro el video, güey. Pero ya lo vio como que era. Sí, todo ya lo vio. ¿Qué te dice? Con razón no ahorras nada. No has mandado nada de dinero. No mandas nada, nada de dinero. No ahorras nada, güey. Para andar en las cariñosas, güey. ¿Te regañó bien feo? Sí. ¿Y qué le dijiste tú, güey? No, yo le dije que... No, ya no le dije nada. ¿Qué le dijiste? Ya no voy a ir. No, hombre, rancherito. Es que tienes que... Tienes que cuidar tu dinero, o sea... Tienes que saber... Mandar a dinero para apoyar a la familia, ¿verdad? Sí. Y ya también para tu diversión y eso. Sí. Pero tú te gastas todo el cheque ahí, primo. Dame, todo el cheque. Te van a acariñar. Dice... Dice que te mandaste a hacer un ID... Diciendo que tienes más años, güey. Sí. Como no me dejan entrar porque no tengo ID. Ajá. O sea, hiciste una chafa, pues. Sí, mandé a hacer una chafa. ¿Cuántos años le pusiste? 22, ¿verdad? Sí, 22 años. Ah, hombre, cabrón. Cuando me dicen tu ID, les enseño 22 años. Con razón dicen que no sales del romance, primo, ahí en la Palm Beach. Este rancherito así como agarra el cheque y lo lleva todito completo, ¿verdad? Ya el lunes anda comiendo puros frecuelitos, ¿verdad? Sí. Ahí están los frecuelitos que voy a comer ahora. Este es mi lonche que traigo siempre. Pero, ¿qué tal hagan con las cariñosas? No, hombre, las cariñosas se va todo mi cheque. No, güey, tienes que cuidar tu billete porque la alimentación y ya viene la calor. Sí, mucho calor. Entonces tienes que... Y luego te gastas el dinero también pintándote el pelo, güey, no. Sí. Pero ya lo voy a pintar otra vez. Pelo más pisado. Dale, pues, rancherito. Está bien. Saludos, ya, ya. Dile a tu mamá que ya no va a decir porque... Oh, sí. Ya le dije, lo que dije yo. Sí, no se preocupe. Sí. Órale, pues, rancherito. Está bueno. Pierro.